¡Hola! Así les gusta que los salude a mis bebés hermosos, preciosos. ¿Cómo están, amores míos de mi corazón? ¿Cómo van? Yo, vean, estoy aquí recién bañadita en Colombia. Estoy trabajando desde el computador y tengo que trabajar desde el computador todo el día porque, lógicamente, estando aquí prácticamente un mes en Perú, una no va a dejar de trabajar, gorda, porque es que yo de vacaciones no estoy. Así que a trabajar, a trabajar, a trabajar. Estoy planeando todo lo de la semana. Semanalmente voy a hacer como todo mi itinerario, los guiones de los videos que quiero grabar, los TikToks. O sea, mejor dicho, voy a hacer de todo para ser la persona más productiva. O sea, que yo siento que estoy como si estuviera en Colombia porque si no, una se empieza a sentir mal, a darse juete y no estamos para eso. ¡Oigan, estoy muy feliz! ¡Por fin, por fin, por fin se subió el video que tanto ustedes me han pedido, que tanto yo he intentado subir durante un mes y pico! O sea, no lo puedo creer. Es más, le dije a Harry como que intentaba subirlo porque Harry quedó con el video. Bueno, hicimos una cantidad de trabajos de puta, pero el caso es que se subió. Así que nada, yo les digo, vayan a verlo. Yo sé que hay mucha gente que todavía está como de putería de festivo y toda la cosa. Pero apenas puedan, sáquenle un tiempo para ver el video completo. De verdad, es muy bonito. Ahí les cuento todo mi testimonio de lo que viví, siete meses, de cómo me sentí, de cómo literalmente quise no vivir más. Y papá Dios llegó y dijo, venga mamita que yo voy a pelear por usted y me gustaría... Amigos, yo no sé si soy muy friolenta o qué, pero... El frío de Perú, en serio, eso está pasando, marica. Díganme si es normal, miren. El teléfono me tiembla, aunque tengo como síntomas de gripita. Abuela, mamá, no se preocupen, estoy bien. Y si me da gripita, me cuidan bien también. Yo sé que yo hago cualquier cosita así en las historias de mi mamá y mi abuela de una prender, una alarma. Pero bueno, el hecho es de que yo siento que el frío, marica, me quiere dar gripa porque siento un malestar en el cuerpo asqueroso. Como un quiebra hueso y como que me duele el pecho. Ahorita me tomo algo calientito. Ya tengo la cabeza cuadrada de estar en el computador trabajando toda la tarde, literal. Marica, ¿qué hago, amigos de Perú? Díganme si esto es normal, que yo sea tan friolenta. Y no es hoy, o sea, es siempre. Dolor por si la columna, por si la gripa, por si lo que sea. Pues obviamente tienen un cierto trauma con las enfermedades. Entonces, nada, me empacaron Pax Noche y ese es súper bueno, ahora me lo tomo. ¿Saben qué es lo bueno de lo que me acabo de acordar? Que mi mamá y mi abuelita estaban esta vez cuando yo me vine para Perú en mi casa. Y ellas se encargaron de... Lo primero que empacaron en la maleta fue una bolsa llena de medicinas. Por si sí, por si no, por si me daba por... Quienes son segureños y segureñas de corazón saben lo fatal que puede ser para mí no ducharme en la noche. O sea, ustedes saben que yo a veces llego tan cansada, por ejemplo, a la casa. O literal, no quiero bañarme. Y yo digo, ay, pues una noche, ¿qué va a pasar? Y me acuesto a dormir. ¿Cuál dormir? El pensar, o sea, mi cerebro me dice, bañate, 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 te sientes sucia. No me gusta cómo te sientes, tienes calor, estás acalorada. Bueno, una cantidad de cosas que puede que me haya bañado hace tres horas, igual me tengo que bañar. Ya la única razón por la cual yo no me baño es sentirme demasiado indispuesta tanto que sé que si me meto a ese baño me apesto y me recontraenfermo. Y no, mami, no estoy y me demoro. Y como dijo la segura, que tiene personas que la pueden oler. Buenos días, amiguitos. ¿Cómo están? Muy bien. Estoy en terapia porque ustedes pensaron que yo no volver a terapia, que no iba a cumplir con mi palabra. Amigos, ellos, todos los días vengo a terapia. Estando aquí en Perú, en Colombia, en la China, en la congí. Obviamente, gracias. En Europa no me daba por qué. No, mami, al lado le están dando durísimo. Me están poniendo corriente en este momento. Me acaban de desbloquear todos los puntos habidos. Y por haber con dos masajes que aquí, mami, le hacen a uno y dos. Pero yo no me dejo tocar la parte cita donde tuve el dolor crónico. Porque me da mucho miedo que me, como que me remuevan esa parte. Ay, no, 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 dejo miedo así. Pero el resto ya, ya me descontracturaron todo. Y mañana ya arranco terapia física. Pasaba de darles un hermoso día. Oigan, hoy les va a grabar una locura que voy a hacer. Me voy a cortar el cabello, mariquita. Y voy a ver si les puedo enseñar cómo. En un mini tutorial. Y vamos a ver cómo me queda. O sea, vamos a cortar los flequillos y las puntas. Y creo que les subo ese video. También me acabo de dar cuenta por la historia, mami. Que tengo el día de partido, partido. Necesito un dentista bueno acá en Perú. Ah, y hoy también les grabo un tutorial de la segura y sus patanadas. Oiga, buenas tardes, abuelos míos de mi corazón. ¿Cómo están? Amigos, hasta ahora empieza lo que se llama la hipotermia de la segura en Perú. Tipo cuatro y media hasta las diez de la noche. Yo me puro en frío. Mis huesos se descomponen de una manera. Mis músculos lloran. Pero bueno, gorda. Ya que voy a grabar, me están armando todo el set del tutorial. Mariquita, ¿saben qué? O sea, hace rato les tendría que estar grabando un mini... O sea, como un real tutorial de cómo me corto el cabello. En casa. Esa es la primera vez que voy a hacer un video así. No tengo ni verraca idea. Pero usted sabe que si la segura lo logra, usted lo logra. Claro que sí. Entonces vamos a hacer como corte de puntas en casa y de flequillos. Que ustedes saben que a mí me gustan los flequillos. Y ya, lógicamente va a estar desaparecida. Y tampoco de las historias porque va a estar grabando esas dos cosas. Hoy les subo el reel del corte para que estén ahí pendientes. Y no sé. También después de ahí grabo el tutorial de ustedes. Vean, y ahí les muestro el día como se ve literalmente sin filtro. Se ve gris, trister, volado. ¡Ay! Amigos, yo no soy la peor amiga del frío. Se los digo, no lo soy. ¿Quiénes son segureños? Segureños de corazón. ¿Saben por qué? Machito como anfitrión 10 de 10. Literal, he necesitado miles de cosas para los videos y para poder trabajar aquí. Y me ayuda con todo. Obviamente él sabe que cuando vaya a Medellín, será igual. Casi un mes. Pues en realidad como 20 días. Me devuelvo a finales de julio. Voy a aguantar frío. Hipotermia todos estos días. Pero, pues, lo vale. Primero quiero aclarar que aquí nadie está escondiendo nada. Oye, ni brutos que fueran. Pero, hay de irmear el macho. Oye, tiempo al tiempo. Hay ciertas cosas que no se dicen, pero se ven. ¡Ay! Y ya. Mañana me compran un calentadorcito porque de verdad que no aguanto un segundo más este hipotermia en los huesos. Para otra persona puede ser normal, pero en serio está heavy. O sea, dicen que supuestamente es una de las más heavies que va a haber de invierno acá en Perú. Y creo que también influye mucho la humedad. Ay, qué sé yo. Cosas que ustedes me cuentan. Oigan. Ahorita les sigo respondiendo preguntitas que todavía me falta grabarles la mitad del reel del corte. El trasquilón gorda porque ya me lo hice. Y voy a ver cuál fue el resultado. O sea, honestamente no siento que soy la más pro. Y que quedó perfecto, pero siento que, uy, salgo puteada para la calle con mi corte en casa. Vamos a morir del frío. Me toca bañarme y secarme el pelo. Amigos, no fui capaz. O sea, no me dan las tajadas para bañarme ahorita. Mañana por la mañana, apenas me levante, les termino de grabar ese reel como inicio final. El bañito, todo con todo. Porque se lo conté a Nachito el fin de semana y yo como que me pasó algo. Y yo dije, ojo, ojo, que una es medio torpe para que me vayan conociendo. Se los juro. O sea, desde que lo conté y lo dije con mi boca, por eso dicen que las palabras tienen poder. Desde que lo conté me pasa de todo. O sea, se los prometo que me pasa de todo, de nada. Riego todo, me doy con todo. O sea, se incrementó. Mami, lo que vio, un señor, señor chupado. Yo no tengo tabú con eso. Y acostúmbrense. Porque yo siento que una persona tiene que disfrutar de su sexualidad como le plazca. Si a usted le gusta que le den durísimo, que la cacheten, que la mueran. Que la tiren pal techo, que se yo pues agarro. Y si le gusta pichar pasitos, porque hay gente que le gusta pichar pasitos. O sea, que le... Ay, no, aquí no, me duele. También respetable, gorda. Es como a usted le guste. Entonces yo muestro mis marcas con orgullo. Así que yo pelo teta con chupado y todo. De aquí para adelante, usted acostúmbrate. Porque eso me recuerda lo delicioso que la paso con mi persona favorita. Claramente no siempre las faenas son así. O sea, hay de moods, de moods. O sea, hay con amorcito, otros así salvaje, gorda. Pero también todo depende mucho de la comunicación sexual que tú tengas con tu pareja. Porque les voy a decir una cosa. Uno, para alguien en la vida, en toda la vida de años que usted tenga. Por ejemplo, yo pude haber sido un mal, re mal polvo para alguien. Y X persona pudo haber sido un re mal polvo para mí. Porque todo depende de la conexión y la química. Diga si usted ha conocido a persona más torpe que yo. Que tire todo. Empezamos con la decisión. Casi le incendió la casa. Una vez con una fada térmica casi le incendió la casa. Amigos, no es por nada malo. Hay gente que está quedando re loca con estos guerra. Es como el programa, creo que con más rating de acá de Perú. Que es como de competencias y etc. Y conozco a varias personitas de allá por videollamadas. Son muy buena onda. A Peter. Lo conocí la vez pasada que vine acá a Perú y me cayó súper bien. En realidad, he estado súper invitada. Por las personitas de allá. Por Nacho, todo. Pero es una cosita interna entre nosotros. Si en algún momento se da hoy ahí. O puede que vaya esta semana, quién sabe. O puede que vaya esta semana.